Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Kandaman y Demetozdemir, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Para mi, tanto Kandaman como Demet tuvieron su parte de corazones rotos, etc. Pero al final del día se encontraron con la ayuda de Dios en Erli Bir. Solo quiero compartir que vi una película filipina similar protagonizada por Dondan Dante y Marian Rivera. La historia era la misma que Erli Bir. Su romance en la pantalla en realidad resultó ser un milagro ya que ahora están felizmente casados y tienen dos hermosos hijos. Superaron todos los obstáculos y Dios estuvo con él todo el camino. Rezo para que estas dos personas encantadoras finalmente decidan encontrar consuelo el uno en el otro y planeen su futuro juntos. Kandaman, el actor más soberbio no puede renunciar a la soledad. Tu alma alegre y encantadora puede difundir la diversión por todo el mundo, la vida puede causar molestias, pero tenemos que evitar todos estos disturbios. No devuelvas tu arte, te estamos esperando. La primera serie que vi con Kandaman como el apuesto actor principal masculino frente al igualmente hermoso y pequeño Ofge Gorel fue Dolunay. Me enamoré de los dos actores principales, del elenco y de la historia. El peinado de Kand y su estilo de moda como magnate de los negocios atrajeron a un océano de espectadores cautivados. Tanto él como Ofge demostraron tal magnitud de química innegable. Ya tengo 62 años pero nunca me había atraído tanto una serie como Dolunay. Nunca me atreví a ver ninguna otra serie excepto la que tenía a El y Ofge como protagonistas. Y créanme, seguí regresando a Youtube para ver mis episodios favoritos de Dolunay. La relación con Diletta era solo un faque, todo eran negocios y él nunca tuvo una relación íntima con Francesca Chiem y cualquiera que haya visto tensión en el video de la secuela de Viola habrá notado que no había tensión sexual, Kand odia a Francesca Chiem y, ni siquiera quiero estar en la misma habitación y eso es un hecho y puedes ver eso y es por eso que él nunca aceptaría una invitación a la playa de ella. Tiene una novia desde hace unos meses cuyo nombre no revela al público y eso es algo bueno, ella ya lo ha visitado varias veces en el set de Viola 2. Mi hermosa Kand, odio verte sufrir así, pero si fuera tú, no aceptaría ningún proyecto con Demet, ella te atrapará en su red nuevamente y te aplastará. Manténgase bien alejado de ella. Ella necesita una buena patada rápida en su trasero. Eres demasiado bueno para ella. Cariño, por favor, no vuelvas a caer en su red. Eres mi actor turco número 1 a quien amo y respeto mucho, así que si estás herido, infeliz o con dolor, entonces yo lo estoy. No solamente es su belleza física, sino como ser humano. Haciendo fundaciones para ayudar a los necesitados no solo a niños jóvenes, enfermos etc. para el terremoto. Hace más que muchos que sus colegas. E incluso políticos. Su vida privada como lo dice su nombre en cuanto a las mujeres muchas están a su lado por su popularidad en cuanto Kand y Aman. No la veo para él si no nos hubiese casado tan pronto y las demás. Él sabe lo que hace lo importante es que es una muy buena persona. Y quizás a muchos les molesta bendiciones y éxitos para el Demet. En serio, no creo que sea demasiado inteligente para usar su imagen y Demet lo que saca de ella puede que ella sea un actor italiano, ¿no es así? Por vivir todo esto él es un caballero le deseo lo mejor a veces sin hablar de amor porque quiere ser ciudadano del mundo y lo logrará es un chico muy especial Demet está bien en Turquia siempre se habla de Kand y Demet eso se acabó y Dieta pasó algo muy triste. Porque ella se separó Zecan y al poco tiempo se involucró y se casó Kand y Aman ganará el mundo como lo soñó felicidades Kand y Aman Dios los bendiga. No lo culpo se ha pasado a la clandestinidad y no quiere que lo vean con todas estas mentiras y chismes que circulan. No es de extrañar que el pobre hombre se haya hundido. Déjenlo solo, por el amor de Dios, si quiere ir a donde quiera ir, déjenlo ir en paz. Nada que ver con periodistas, medios de comunicación o quien lo persiga. Él es un ser humano como nosotros, no un animal con correa. Crecer, ustedes deberían avergonzarse de sí mismos, todo lo que puedo decir. Puedes hacer lo que quieras, cariño. Quédate abajo todo el tiempo que quieras cuando estés listo para volver a subir y vengas al infierno con todos ellos. Maravilloso, este actor actúa bien, lo hace todo a la perfección, lástima que siempre habrá alguien a quien criticar, así es la vida de los famosos, cualquier cosa que haga o una palabra o una palabra que digan los medios toma el lado negativo y expone su privacidad. Gracias a Dios que es muy querido y admirado por la mayoría por su vínculo de trabajo y su belleza y carisma, también es reconocido por varios países. Que Dios te bendiga con salud y éxito en todas las áreas de tu vida. Bravo Can por esta respuesta honesta y no hipócrita. Eres valiente para asumir y reconocer tus faltas sean las que sean como cualquiera ya humana. Es esta franqueza la que te metió en problemas en este malvado e imperdonable mundo del espectáculo. Te amo como ser humano y como actor, sin embargo cuida tu salud y todo lo que te rodea. Eres un gran actor y muy buena persona Dios te guarde. Levante las comisuras de tu boca y listo. Evocaste algo maravilloso. Cuando le das una sonrisa a alguien, no pierdes nada. Bueno, la persona a quien se le dedicó esta sonrisa estará complacida. No tengas miedo de sonreír siempre y a todos, porque nunca sabes si solo esa sonrisa animará a la persona en cuestión mucho más de lo que crees, la gente olvidará lo que dijiste. La gente olvidará lo que hiciste. Pero nunca olvidarán como los hiciste sentir. El hecho de que esté en silencio no significa que no tenga nada que decir, sino que no vale la pena resolverlo. Lo importante en la vida no se envolverá con una cinta dorada. Debajo del árbol y no tiene etiqueta de precio. Lo importante en la vida se encuentra en un abrazo, en una simple sonrisa, una mirada. Un beso sobre todo en la sinceridad, y eso no se puede comprar. Hay cosas que no queremos, pero tenemos que aceptarlas. Hay personas sin las que no podemos vivir, pero hay que dejarlas ir libremente. El hombre hace de todo para olvidar, pero mil veces vuelve donde no quiere estar. Puedo cerrar mi ojo si no veo nada, tapo los oídos y no oigo nada. Pero no puedo cerrar mi corazón y no sentir nada. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero hay una cosa que nunca tendrás. Cuando realmente amas a alguien, se queda en tu corazón para siempre. Hay algo en ti que el mundo necesita en la verdadera amistad, nadie le debe nada a nadie. Queridos amigos que muestran amor por Can Yaman y Demet Özdemir, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder en el instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos videos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós. , hasta el próximo video. ¡Gracias!